En las últimas 48 horas se hizo viral esta imagen, y más que esta imagen, un video. Un pequeño, un niño ciclista junto a Rigoberto Urán y Tom Dumoulin. Se viralizó, pues bien, nos fuimos hasta la casa, más exactamente, hasta la vereda en la Unión en Antioquia de este jovencito, Ángel David, un chico con grandes sueños sobre una bicicleta. Lina Tobón nos tiene la historia. Aquí para el parcero que acaba de encontrar. A sus 13 años, Ángel David Valencia puede decir que tuvo la casta para seguir a Rigoberto Urán y a Tom Dumoulin en casa. Yo estaba en mi rutina de entrenamiento, y sí, yo me los, pues, yo ahí camino por allá, por los lados de Sonzón, y ya yo me los encontré a ellos y me les pegué a rueda. El pequeño del oriente antioqueño se robó la admiración de la grupeta élite, entre la que también estaba el neerlandés Laurest Dam, que en sus redes sociales, sorprendido por el pequeño, lo decreto futuro campeón del Tour de Francia. Este niño siguió al grupo durante al menos 15 kilómetros, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Él no se detuvo. La cantidad de talento de ciclistas en Colombia es una locura. Al futuro ganador del Tour de Francia, de 12 años, lo vi hoy. No, yo iba adelante, y entonces yo miré para atrás, y ahí venía Rigo, venía Rigo jalando al grupo, y ya yo me les pegué a rueda, pero ese ratito se me hizo cortitito. En la vereda San Juan del municipio de La Unión, crece el sueño no solo de Ángel, sino de toda una familia que con rifas busca cambiarle su bicicleta. Qué bueno verlo corriendo en un Tour de Francia, una vuelta a España. Qué rico. Son sueños muy bonitos para él y para la familia, toda en general. Todos lo acompañan, vea, está toda la familia con él. Andes, YouTube. Los más tarde en Colombia. Colombia. Es increíble. Un sueño que más de uno quisiera cumplir, rodar junto a grandes de la élite mundial. La adrenalina, eso fue una emoción impresionante, y no, eso nunca se me olvida. Mientras llega el tiempo de correr las grandes, el pequeño del equipo antioqueño Balcón de Oriente cosecha su sueño con el orgullo de haberle rendido a dos íconos de la élite.